Esto no es radio, por 99.3 El huracán real está pasando por encima del país, pero ayer pasó un huracán por telemicro también Jenny Blanco hizo popular en De Extremo hace muchos años Un eslogan, el que llegó para quedarse, yo no sé si llegó para quedarse porque duró muy poco realmente La nueva temporada, hola Gaby de Sangre, ¿cómo tú estás? Que quede claro que Gaby no me ha dicho absolutamente nada de lo que voy a decir a continuación, pero podrías Exacto Tú sabes cómo yo soy Ok, todo comenzó en la aldea mágica, que supuestamente eran los finales de De Extremo a Extremo Pero ustedes ayer se despidieron y son tan malos actores que yo definitivamente creo que le estaban siguiendo la bola a la aldea mágica Y se estaban burlando, que di que le van a quitar una hora, que di que lo van a mandar del 15 para el 5 Que di que se van a lambear todas las nuevas menos a Gaby de Sangre Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Te gustó esa, verdad? El café está bueno Ajá, ajá, ajá Yo creo que todo lo que se diga es que este cemento va a ser basura Oh, es verdad Con respeto a ese tema Es verdad ¿Y por qué? ¿Es mentira? ¿Eh? Oh, opa, opa Yo creo que mentira Yo creo que mentira ¿A quién se van a...? Ah, ok Ya, ya, ya No, yo no te la despedí de ustedes ayer como medio falsona No Sí Fuera de coro La de Ale Macías estuvo novela mexicana La de María Luisa estuvo novela peruana Y la de Moisés, venezolana Sí, incrédulas las tres Ajá ¿Y quién estuvo como película? Ah, no escuchen más a ningún otro Sí Tú tuviste como película española, por lo menos Sí, claro Aceptable Almodóvar Sí Dije hasta que nos volvamos a ver Es verdad que se la quieren lambear a todos menos a ti Mi amor, no sé nada ¿Qué brugería tú hiciste, mi amor? Ya saca esta francheca Va a sacar a Nefa también Y a Verónica Y a María Luisa también Oye, Gaby, mano Deja una por lo menos Vamos con el rumor El rumor es este Bajan del 15 al 5 Y creo que eso tiene una explicación Las señales El último La señal del 15 es UHF todavía La señal del 5 es BHF Por razones de publicidad No sé por qué Las publicitarias tienden a pautar más de los canales Entre el 1 al 13 Del 13 en adelante Es una señal que ellos entienden que No es suficientemente popular o mercadeable Como para hacer sus pautas Eso ha sucedido Yo trabajo con esas señales Ajá Del 13 en adelante Sí, claro No, yo tengo toda mi vida en el 15 también Y no es igual Claro, ajá Pero lo bueno que tiene el 15 Es la incidencia en los Estados Unidos Correcto, sí Pero acuérdate que son dos señales diferentes Correcto, sí Telemicro Internacional Exacto De los canales Telecentro Digital 15 Y Telemicro Sacan Hacen una selección Para mandar para Telemicro Internacional Exacto Pero eso era importante hace unos años Cuando los televisores tenían dos botones para los canales Ajá Para adelante y para atrás No, cuando había uno de VHF y otro de UHF Pero por razones de publicidad y de pautas Todavía sigue siendo así Con la publicitaria Que son Mira, yo me voy a quedar callado Porque yo odio la publicitaria Pero que eso es muy desfasado Pensar así Sí, pero Porque antes Tú tenías que incluso poner una antena extra Para que te entrara los canales del 15 para arriba O una percha revés Tú entiendes Porque la antena normal No te daba para esos canales Exacto Pero ya todo el mundo En su mayoría Tiene sistema de cable Sí, es así Y los televisores son digitales Claro Exacto Pero no entiendo por qué Y en qué va a insistir que los bajen al 15 O al 5 O al 4 O al 8 O sea Tú entiendes Eso como que Ese sistema Me parece muy anacrónico Tú lo sabes, Pedro Trabajábamos en el 12 Sí Cuando eras 45 No veíamos a tu mamá Mi mamá El productor veía ese programa Pero gracias a eso están aquí Claro Teníamos que grabar nosotros mismos Poner la cámara Poner sus pininos Sentarnos Y nosotros A las 12 Hablando Dos gente Mi mamá Que se dormía a media noche Tu mamá no veía El productor Para cobrarle a Julio Mira Tres gente Mi amor No veía ese programa El 45 Y nosotros creímos Que estaba viendo gente Pero es como tú dices Y lo hemos vivido O sea ¿A qué se debe Que se mantiene? Yo no entiendo Son ridiculeces de las publicitarias Los mejores programas políticos Es del 12 para allá Definitivamente Claro Pero Tele Radio América ¿En qué canales que está? En 45 Exacto En Televidad Claro Pero Tele Radio América Estaba marcando bastante Muy bien Sí, sí, sí Entonces no entiendes Y el 15 se ha comido con yuca Muchos otros canales también Pero que se oía en los pasillos ayer Yo me enteré Mira Si yo me la juego Tú te la juegas A Gabi de sangre ¿Por qué Gabi sacó a Nelfa Y a Verónica ahora? Yo qué sabe Explícame eso Cuando terminó Extremo René Brea fue a la administración Y había un guan guan Y lo digo responsablemente Porque yo no estaba allá Como a mí no me vieron allá Entonces yo lo puedo decir Me llamaron Claro que sí Tengo mis fuentes fidedignas Ay, coño De agua turbia y agua clara Esta era de agua clara Caramba Habla tú ¡Habla, habla! Claro, como ella se queda Y Jenny también Verónica va a tener que volver A los cirqueros Nelfa va a tener que hacer Lo que Amelia dijo que hacía Mi amor No, no, no Pero oye Ay, Dios mío Nelfa es un talento Una estrella Y María Luisa Jucha otra vez No, María Luisa estaba en el ¿También se ha enviado María Luisa? Que sí Que van a dejar esta Nada más Una brujería Yo estoy entiendo a Francheca Oye Hay que pasar a una Francia Pero la ha estado Hay que tener cuidado Ayer yo me pongo a defender a Nelfa Porque creo que son injustos Con ella Con un apelativo Que no voy a repetir Yo entiendo igual Y me tocó una colita Ah, en serio Te salpicó Me entraron a mí Ay, Dios mío Como la conga Sí, porque yo también Y hay que decir Es una gran compañera A mí me ha tocado trabajar con ella Profesional y brillante Sí, muy buena Buenísimo Pero cómo crees que se sientan Pero la sacaron Pero cómo crees que se sientan Cuando se den cuenta Que te eligieron nada más Ay Que te eligieron o no Que ella fue la que eligió Quién sabe de quién va Y qué tú opinas Que le quiten una hora A de tres Supuestamente lo van a dejar De doce a dos de la tarde Nada más Que ya le habían rebajado una hora Porque antes era de doce a cuatro Y ahora de doce a tres No sé nada De verdad Ay, yo pensé que estaba de doce a dos Ya Tú Tú tienes un crisis Diablo La aldea Una predicción Yo juraba que era Que ella tenía solo dos horas Ahora, están batiendo duro Los chicos de la aldea Porque tú los mencionas diario aquí Es que ellos fueron Los que pusieron el chisme De la cosa Claro que sí Y hay que apoyar a los muchachos Que no los suben a YouTube todavía 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 Son como mis hijos Yo a José Angel Lo parí con Dolores Yelida me parió a mí Con la Bernie Ajá Pero hay que tener cuidado Porque hay cosas que han dicho Que también son mentiras Ah, no, definitivamente Sí Bienvenido a la faz Que por cierto René, felicidades El programa de Carolina Johnny está bello Eso sí Muy bello Bellísimo Me dio ganas de trabajar en televisión Claro ¿Tuviste esa escenografía? No, no, no La banda La escenografía El cuerpo Sí De humoristas que tiene Por favor Me encantó Lo único que no me gusta Es el horario Deberían pasar los domingos A las 10 de la mañana Anoche me dieron ganas No, no, no Se siente infantil No, no, no Este es el show de chucha No, no, no No, no El programa está muy bien Porque ellos son así Como que somos las superamigas No, ¿por qué? O sea, no Manigui Vamos a ser la primera dama ¿Qué es lo que ustedes quieren? Dime tú ¡Sangre! 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 Es que son como infantiloides Tú las veas No, no Son decentes Gracias Son decentes Ya estamos cansados De coliseos romanos En todos los medios Claro Es verdad Es que yo las veo Como muy infantiles Y yo ni mi primera dama Queremos un poco De comunicación real Sí, eso sí Pero es que se ven así Como que ¡Ay, Manigui! ¡Qué tricita! ¡Eso es demasiado rica! ¡Es maravolosa! Pero esa es su línea Y esa línea tiene su público No, sí, claro que la tiene Y yo estaba ahí como su público No, mentira Yo estaba aquí Haciendo sketch con Alofoque Pero mi corazón estaba con ustedes El programa está muy bien Desde luego Claro Y hay que decirlo Otra vez repito Felicidades porque la banda está espectacular Los actores que eligieron Porque hay que decirlo Hay actores Sí, sí Que hacen humor Pero son actores Son muy buenos Noel está espectacular Los novel popi Tienen unos personajes Que son unas nanas Que la cuidan Chulísima La escenografía es lo más bello También vi Ay, Dios mío ¿Cómo que se llama esta La muchacha que hace stand-up? Nayole Aleja Aleja Buenísima también De verdad A mí me gustó mucho Esa parte sobre todo Me acordó mucho A esos programas Que yo veía siempre Me encanta ¿Cuándo eras niña? Nubelú No, chico Nubelú Ah, Nubelú Sábado chiquito de corporal No Felicidades a toda Mi primera dama Keep going Sí Voy con Casal Que es brujo Ya el cumplió ahí Ya el cumplió ahí Oye, no hay Tú sabes para dónde vas Con eso el cumplió ahí Ey, ese cheque también Cha-ching Cachín Como mediarlo de él Como mediarlo Defendí de mamola ayer Oye, ok Lo defendí de mamola Felicidades Caroline Aquino Felicidades Naya Oni René Brea A Telemicro Y a todos los que están ahí Porque al final Un programa nuevo Lo que hace es también Darle trabajo A mucha gente Y felicidades a la hermana de Caroline Que fue a buscar a su marido preso Que lo liberaron de la cárcel también Mira, es Casal Es verdad Oye, por tu madre y Beto Los cubanos de Miami Dicen que hayan una manifestación Para que Yaeli no entre a Miami Por el concierto En Santa María de Cuba Ya mandaron Un comunicado A Artista Lenín Por parte De uno de los dirigentes políticos De la comunidad cubana Allá Y Beto El que se pagó Con un dinero Reitero De una empresa privada En dólares Porque tú me dices a mí una cosa Que si un artista Va a decir Mira Yo soy ideológicamente De izquierda O de esto Pero supuestamente ellos no cobraron Y yo Bueno Supuestamente Tecatín no cobró Si pagaron Cuando dicen que no cobraron Que llevan la moña En el jet privado Mi amor Mira, si lo sabré Yo Se han visto cosas En Venezuela pasa Déjame que yo me quede callado Porque me dieron mi pasaporte Yo concuerdo con Chávez Con Maduro Yo voy a cantarle gratis Porque mira En esta situación Para el pueblo Hay venezolano Pero cobró un cuarto La gente está dando hambre Yo investigué Y la cuestión es real Le mandaron un comunicado A Lenier Que supuestamente Le harán una especie de sanción Pero él es cubano Yaelín ni siquiera Estaba contratada para allá Fue este cachi Que se la llevó de arete Se le pegó ese fao Se le pegó ese fao Correcto Sería injusto Si boicotean a Yaelín Ay, por tu madre No, pero te digo Ellos son así Te lo digo que una vez Se lo hicieron a Juan Luis Guerra Porque Juan Luis Guerra Tocó un concierto en Montecristo Y con Silvio Rodríguez Y fue injusto Son hiper sensibles Y en los premios Lo nuestro Lo estaban abucheando Y boceándole como lista A Juan Luis Guerra Ay, no Y fue injusto Ok, una cosa Son así Defendemos la libertad Pero el hecho de Porque es que a mí no me gustan los extremos Y como que agarramos todo Y lo justificamos todo Y no puede ser así Que la gente tenga libre al medrío Ojalá que sean ellos mismos Los que juzguen Si ellos se sienten mal con Yaelín Que sea el mismo público Que decida Si van a seguir consumiendo Su producto O si no lo van a seguir consumiendo Pero que tomen como una medida Tan fuerte Y que Ay, le vamos a prohibir Que hagan no sé cuántos conciertos Me parece como un poco exagerado Porque hay libertad de expresión También O sea Y la gente hace lo que le dijo Marta Es que donde hay hambre Y donde hay maltrato Es que no se puede Bueno, ellos son sensibles por eso también A veces los más totalitarios Son los que luchan contra el totalitarismo Porque es que ese es el tema La intolerancia de los tolerantes Exacto La intolerancia de los tolerantes Pasa con la izquierda Lamentablemente pasa con la izquierda Habría que preguntarle al público Cómo se sintió Al disfrutar de ese concierto también Y si cobraron Yo ayer lo dije No, al público no le cobraron Y me criticaron Malo fuera Yo ayer lo dije No tenía suficiente información Para empezar a juzgar Y a condenar Y a quemar brujas O sea Tecachi dice que no cobró Que le fue a cantar Gratuitamente A la gente Hay que ver si es verdad Hay un registro de pagos Y se sabe la empresa que lo hizo Que te lo dije ayer De la primicia Tú dices que él está mentiendo A eso sí Claro que también A lo mejor cobraron el writer Ajá Yo puedo decir Que mira No voy a cobrar Pero mis viáticos Son 100 mil dólares Para yo mover el avión Para yo llevar mi estilista Para llevar la ropa a la mujer Ajá Para mi vestuario No estoy cobrando En el concepto de pago No dice Pago en horarios Por esto digo Pago en gastos Viáticos Pero de alguna forma se lo saca Hay que ver Se lo saca y se lo Nadie está de acuerdo Con que se vaya a apoyar A un régimen totalitario Pero imagínate un artista Que pro bono Va a invertir A un pueblo Que lo que necesite es eso Y tampoco la paguen Con la dominicana Mi amor Que la dominicana Fue allá chuliase El hombre en la tarima Quedó chévere la cosa Yo no sé Mira por eso te digo A mí mezclar el arte Con política Es un tema Lamentablemente Van mezclados ¿Dónde es que fue Esta cuestión? En Miami Ah hablando de Estados Unidos Y Lando Fino Rochirre de ayer estaba En la fiscalía Tratando de que le limpiaran El expediente O que le borraran La ficha O tratar de que le resolvieran Una situación Porque ya está loco Porque le den su visa americana Explícame eso ¿Le pueden limpiar la ficha? Miren Eso es muy delicado Y más ahora Como se está haciendo Un control Una auditoría interna Vimos el caso Últimamente Lo que sucedió Con Creo que la operación Falcón Sobre Más de 16 mil La operación José José Gavilán O Paloma 16 mil Registros penales Y antecedentes Eliminados De la base de datos Y ahora mismo Podría ser Que tome quizás Más tiempo Porque reitero Esas fichas Cuando ya hay una sentencia Una condena Directa Hay que tener Cómo se va a eliminar O revisarse Porque el sistema Lo mantiene Lo que hay que ver Es si Si le dan El de no antecedentes penales Tú lo puedes tener Lo sin antecedentes Vamos con las pruebas Entonces Aquí Mis seguidores A través del DIEN Me envían A los que nos están Escuchando por la radio Que se están mojando Por favor Oye Vean en un ratico En el canal de YouTube La fotografía que voy a subir Es un DIEN que me mandaron Hola Ali Qué joven Bello Pero sobre todo Natural eres Pero ven acá Chicas Mi amor Pero que yo estoy viendo Mi amor Cuida tu empleo Mi amor Que te la están lambiendo Tú no lo lees ahí Qué joven Dice joven y bella Saludos a la sobreviviente Gaby de sangre El día Joven Bello Espectacular Lindo Talentoso Con la nariz más bella De la República Dominicana Gracias mi amor Y Johnny también Dice ahí No ponga mi contacto Rochi con el abogado De Yaelin Tu amigo Mi amigo Tu amigo Nuestro amigo Ander Toribio Estaba en el palacio De la policía Al parecer quitándose La ficha Te voy a mandar Las fotos Pero a mí me gusta Que hay una foto Es una foto No pero como tú ves En una foto Que alguien se está quitando La ficha Exactamente En una foto De él en el parqueo No sabemos Cómo tú ves Que alguien se está quitando La ficha Se le nota en la cara Que le estaban quitando La ficha Claro Pueden ir a otra cosa Pero eso puede ser Cualquier lugar Ahí se ve que comió huevo Con tostada en la mañana También Totalmente Y a qué huele Vi a ver Diablo Ahí dice también No Huele a la demente Ok No se menciona el verbo Oler Después de la palabra huevo Diablo Pero yo quiero Que ustedes vean Que él está mostrando Su evidencia Es una foto De una persona De espalda Hay unas ramitas Y se le ve Que le están quitando La ficha No porque yo tengo Paparazzi Sí No ella entró Y todo Hizo una investigación Y yo le puse Gracias Pero si hay Ahí mencionó Que está en el palacio De la policía Si está en la policía Hay un registro distinto En el palacio De la policía Es correcto Ah pues no en la fiscalía Para ficha Porque en términos Antecedentes Como en temas judiciales Está en la fiscalía Eso no puede removerlo Una vez hay una condenadora ¿Qué podría estar haciendo? En la policía Hay un registro Penal Que no es judicial Sino este Concurrencia Dígase Te tuve al neto Tres veces una vez con esto Aunque no fue condenado Sometido por esto Porque hay mucha gente Que lo someten Y salen descargados Pero se mantiene el registro Entonces puede ser Que está eliminando Ese registro Como apunta mi compañero Casal Es así Seguramente este caso No tiene nada que ver Con lo de las menores Sino más bien con Algunos delitos electrónicos Porque cabe destacar También que Don Rochi Herede Era un cerebrito De asuntos electrónicos Y al parecer Hacía sus Múltiples macuteos Clonación y vainas Oye pero no me da Como Rochi No me da Ojos vemos corazones No sabemos No sé por qué no me da Dígase un brain Como que no me Con los pantalones abajo Ajá No me da brain No me da Sacaba una canción semanal Y hackeaba la B Porque Porque el que es un brain Lo seguirá haciendo siempre El que era Ah el es un brain Si Digo yo no Si porque Todavía lo es Claro Si hay una persona Que es activa Sacando música Constantemente Es Rochi Rochi saca una canción Un día así Un día no El tipo es inteligente Sabe de sus vainas Delitos Digo perdón De mucha tecnología Sigue con la otra Y eso se es delicado Si yo fuese muy inteligente Yo haría delitos Déjame quedarme callado Ya No si Exceso de sinceridad Rochi bien por ti Recuerda cuando traigan La moña Que nunca te ha acabado Ni lo volveré a hacer A ver ¿Cuál otro? Cubano en Miami Una pregunta Cuando te dan Eso Chelito ¿Tú le pasas algo A esa fuente Que te mandó ese día? No Para nada Gracias Si usted está esperando Que yo pague por información Mi amor Espere sentado Dar una payola Por lo menos No porque Mira lo primero Que me ponen No digas mi nombre No pongas mi contacto Ahí es que yo me alegro Si usted le va a mandar fotos A Ali David Por lo menos Exíjale un colágeno O una gorra O un algo Para atrás Porque por lo menos Esa gente se siente contenta Y le dice a su amigo Mira eso es el mandillo Es el mandillo Los vuelos de JetBlue Están retrasados ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué noticia! ¡Guau! 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 La noticia que llega a tiempo ¡Guau! La noticia que JetBlue Por primera vez Están a tiempo ¡Guau! 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 Eso nunca había pasado Los vuelos de JetBlue Están retrasados Por esa razón Caro Brito No ha llegado aquí Para su negociación Con Santiago Matías Para su entrada a Cosita Me imagino que ella va a llegar Después de la semana que viene Entrada que ya advirtieron Sus compañeros de El Mañanero A quienes ya pusieron En preaviso De que ella ya no iba a estar allá Por esa razón Su compañera Ivonne Peralta Se la comió con Yuca Por esa razón Su compañero Michael Nova De La Máxima Se la comió con Yuca Y por esa razón Amelia Alcántara Una de sus mejores amigas También se la comió con Yuca Lo que ellos decían era O alegaban Ali Que ella debía exponer Más bien las plataformas En las que ella estaba trabajando En el caso de El Mañanero Están celosos por eso Porque nada más habla entonces De su asunto con Alofoque En el caso de Michael Nova Su compañero de La Suprema ¿La Suprema o La Máxima? La Suprema suena como Más cacheroso Me gusta La Suprema es la corta de justicia Su compañero de La Suprema Michael Nova Dice que ella está haciendo Un media tour Con la información De que Santiago le ofreció trabajo Y su futura compañera De Sin Filtro Amelia Alcántara Dice que ella No hace absolutamente nada En El Mañanero Bajo la sombra de Isaura ¿Te gustó ese nombre Para una novela? Sí Bajo la sombra de Isaura Espere Este viernes a las 8 Por Telemicro La gran premier Bajo la sombra de Isaura Con Johnny Estrella Su protagonista Y Gaby de Sangre Su antagonista No, no Con Tolentino Como primer actor Y Ariel Como guionista Bajo la sombra de Isaura Está buena Actuaciones estelares Actuaciones estelares De Casalza Con la participación especial De Ernesto Jiménez ¿Cómo? Y tú no vas a leer la novela Yo soy el narrador El gurú Esto es Telemicro En la noche Bajo la sombra de Isaura No 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 Veo que el sol Se está La noticia La noticia Mi pasado me atrapa La noticia Suéltame pasado Cuidado Ahí viene una nube Que va a tapar el sol Quiere decir Que estaremos Bajo la sombra de Isaura Ok Caregripe viene para acá Para el edificio rojo Ya Es un hecho Ya Pero no ha llegado Porque está el retraso Ella es blue Ya Pero no hay unos premios Botón Ella va a estar ahí Aprovechar rápidamente Hablando de líneas aéreas Que Delta Hay una perrita Llamada Maya Una chica Dueña de esta perrita Dijo que Un oficial de Delta Porque ya tuvo una situación Con el vuelo Le dijo como que Ella iba a estar bien Que iba a estar a salvo Y la muchacha se tuvo Aquí en otro vuelo Y ella no sabe Donde está su perrita Dijeron que Ella abrió No sé Yo subí Subí un video De la chica hablando Y ella narra La situación Que le pasó Hay que decir Que cuando tú vas a volar Con una mascota Tú tienes que pagar Un fee Muy elevado Para esto Ella viajaba Con su mascota Por razones Porque tú no sabes ¿Por qué no sabes Dónde está? No Es una injusticia Sí No, no Porque una cosa Que se te pierde un equipaje Pero un ser vivo ¿Eh? Por favor La gente de Delta Por favor Yo me muero Si me pasa Ese país Es tan extraño Que aparece ahorita Un hombre Con el pasaporte Del perro Con el nombre de él No Dice un señor Que llame en Maya Raza Chihuahua Ay no señor Debe ser terrible Santiago Es duro Mira Acá lo brito Todo el que ha hablado Mierda Tiene que sentarse ahí Mira Bueno Aquí nunca hemos hablado Mal de ella No, no Ella O sea ella Que habló Tanta vaina de él Ah no Claro Va a tener que estragársela Santiago A todito la tiene Santiago Eugenio Santiago Eugenio Oye ni más que Abelo Sí Ha sido de parte y parte Yo pienso que quedaría bien Que un primer programa Ellos se saquen Los trapitos al sol Mira yo dije esto de ti ¿Por qué lo dijiste? Mira yo dije tal de cosete ¿Por qué lo dijiste? Y así sucesivamente ¿Qué habrá en esas dos personas Que está como esa tensión Esa imagen Amor reprimido Creo yo Sí Es como una admiración Es como un espejo Ellos se reconocen mutuamente Por los iguales Se repelen Tengo una teoría Como de que Realmente se quería traer A carobrito para acá Pero la estrategia fue Primero traer a Vitaly Para darle más Para que carobrito Tuviera más importancia Más fuerza cuando viniera Santiago ¿Entiendes? Porque traer a carobrito Así de golpe Como que no iba a dar Ni frío ni calor Es una genialidad Es como alargar la novela Exactamente Todavía hay que traer a Vitaly Dale cuerda a carobrito Con Vitaly Va a sazonar la vaina Para que Para que Pues ella cayó redonde La trampa Yo creo que sea trampa Creo que sea un plan De los tres Oíste No, no Creo que sea un plan Un plan de los tres Nadie va a jurar por su mamá Que por un plan Jurá por mi madre Que no voy a pasar Oye Hay gente que lo ha hecho En política Hay gente que dice Yo ni muerto Me voy de tal partido Pero perdón Mañana no vimos Ayer no vimos una alianza ¿Se entiende? Y sin plan Míralo de ayer Míralo de ayer Míralo de ayer Míralo de ayer Gente que ni muerta Se juntaban ¿Quiénes? Para que usted vea Lo que es el temor a la cárcel Escucha algo Lo que es el temor a la cárcel Cuando vi Yo imagino la gente Que se ha cambiado de partido Entre esos dos partidos No, no Dime la pobre cara Rafael Paz ahora No sabía si iba a ser senador Alcalde, regidor Cuando Vitaly hizo el juramento Vitaly te aseguro Que no pensaba En ningún momento Que le iban a hacer la propuesta De hecho Quiero hablar De una percepción Que yo tuve Cuando hicimos la entrevista A Vitaly y a Caro Que ya todavía estaban allá Caro Brito Tenía ínfulas Y Caro Sentía que al día siguiente Le iban a proponer Que viniera para acá Y le internaron de eso De las ínfulas No Como a la semana Como a la semana Metieron entonces Llamaron a Vitaly Vitaly cogió para acá Y Caro estaba histérica Le salió con una placa Tenía ínfulas Anoche Vitaly Extendió un ramo de olivo No le pidió perdón Al contrario Dijo Yo perdono cualquier cosa Que tú me hayas dicho Pero si tú quieres venir para acá Te invito a que vengas Que tu vida va a cambiar Le dice Vitaly a Caro Que vas a tener una plataforma Donde vas a mejorar Yo te quiero enseñar Tú quieres estar O el que recoge cable Mira esa palabra De recoger cable A mí no me gusta Son técnicos Que son los verdaderos Protagonistas De que uno salga en cámara Y se fajan Si los técnicos No agilizan la cámara Si no agilizan Lo digo porque el reportero El importante El camarógrafo Que anda contigo Pues el camarógrafo Le da algo ahí Como tú vas a hacer Entonces son técnicos Compañeros de trabajo ¿No? Recoge cable Hasta los recoge cables Quieren estar aquí El técnico es muy importante Quítenle esa palabra ¿Tú te acuerdas de Ben Ries? Ay sí es verdad El tipo que se metía Por toda la vaina Bacano el camarógrafo de él Es que estaba atrás de él Claro Es el duro Eso fue que era una confusión Es el duro De el hermano de Vitaly De la vaina cargada Esa cámara ¿A qué se debe eso? Vitaly técnicos Por favor Yo noto Como que hay un desdén Desde el espectáculo A los trabajos Que verdaderamente importan Para que funcione Así es Claro Y eso yo no lo entiendo O sea Los trabajos que verdaderamente Importan Desde el espectáculo Los tratan como que son menos Porque aquí hay un culto Al altitaje Qué triste De la pierna De un brazo roto Al altitaje Yo creo que la pandemia Dio una lección Pero parece que no De nada Porque ya no nos echamos Ni manita limpia La gente no aprendió nada Ni en la corte Lo que verdaderamente importa La gente no aprendió nada En pandemia Hacer pan de banana Eso de que seremos mejores Eso era mentira La película Mother Del mismo director De la película Black Swan Que está Jennifer Lawrence Y está el español Javier Bardem Es una simbología De Mother Que ella hace como la naturaleza Y él hace como si fuera Dios Es una pareja Entonces en un momento Entra mucha gente A esa casa Y ella le dice No se suban ahí No hagan esto No hagan aquello Es como Lo que al final El daño que tú haces Constantemente Y como él sigue creyendo En la humanidad Y vuelve a reconstruir Y vuelve a creer Y vuelve de cero Y se mantiene ese círculo Creyendo una y otra vez En la humanidad Entonces la verdad Es que yo creo que Como dijo Ana Belén En un momento Dijo El que va a ser hijo de puta Va a seguir siendo hijo de puta O sea La verdad Y se va a multiplicar Todavía más Entonces yo creo que esto Ha sacado lo peor De cada quien El Es bueno Si tener esperanza En la humanidad Porque dime tú Uno Con quien va a convivir Con uno mismo Y que al final Cuando esta muchacha Entre Si es que va a entrar acá Ella tenga La fortaleza Para pedirnos excusas A todos los que nos hemos sentido Ofendidos por ella ¿Y quién se ha sentido ofendido? ¿Tú te ha sentido ofendido? Claro Amigas nuestras Ahora ella se empecé a ser amigos Ella se empecé a ser amigos Nosotros Claro que sí El otro día Cuando ella Estuvo en el teléfono Claro Me mandaron un clipsito Ajá Donde Y se lo agradezco Porque así como a veces Uno habla Se queja de las cosas Ella habló muy bonito De nosotras dos Habló del esfuerzo Que nosotras hacemos De pararnos temprano En la mañana Y estar aquí Habló de que todas Somos Todas las mujeres De la plataforma Somos vivas Y somos todas talentosas Ella sabía que venían para acá Por eso estaba Ella decía Como tú dices Que la gente se levanta A las seis de la mañana Sin maquillaje Me encuentro extraño Porque tú tienes Dos personas ahí Gaby Y Jony Que se levantan A las seis de la mañana Y se ven espectacular Y es verdad Porque en persona Nosotros que la vemos Se ven espectaculares Santiago estaba diciendo Como Amelia Tú no te tienes que levantar A las seis de la mañana Como de nivel dolor De manera despectiva Exacto Ahora Una petición Nosotras sí En el contrato No nos pidan Porque va a ser compañera De nosotros Ya no le podemos decir Ni Caregripe Ni Carecaballo Porque ella es Mi Caregripe Mi Carecaballo De corazón Mi Caregripe Forever Es más Tú le tienes que conseguir Tú mismo le tienes que conseguir Un patrocinador De algo para la gripe Teraflu Exacto Que ya a eso le saque dinero Ahora El grande caro Porque la plataforma De más influencia A nivel digital En el país Se la tiene montada Desde hace cuánto tiempo Sí Ella va a dejar su salario Un plan Doscientos mil ¿Y qué ganaba ella? Doscientos mil pesos De los creadores De Marimar Y María Mercedes De los creadores De Bajo la sombra De Isaura Llega a ustedes Caregripe No Ah Ay hermano Welcome Face of Flu No Face of Flu No Face of Flu Mira Flu face Flu face Exacto También la cosa Con lo que le cogen Porque si hay una mujer Que ha dado corriente De que está buena Ecaro Brito Y si eso también Entonces también ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué? Y si Eso también Cuidado que tiene un Mario peligroso Siempre Ella siempre ha sido una mujer Pero no, pero Lo de la idea del patrocino No, no, no es No No Ajá Caregripe Farmacia GBC No ¡Eh!